y continuando con la explicación de práctica lo aprendido pues chicos vamos a desarrollar lo que es el numeral 3 y el numeral 4 vamos a empezar primero con el numeral 3 que te parece mi asistente el problema dice de la siguiente manera determina el grado de los siguientes polinomios o sea de que quieren que determinemos lo que es el grado de este polinomio y de este polinomio y como pueden ver pues los dos son binomios ¿por qué razón? porque poseen dos términos ahí lo tenemos ahora no hay que perder de vista de que se define el grado de un polinomio como el mayor grado de los términos que conforman dicho polinomio como por ejemplo venimos nosotros y vamos a hacer de la siguiente manera empezamos primero con el primer término si nosotros sumamos el exponente de x es ¿quién? es 1 se sobreentiende que hay un 1 imaginario más y el exponente de la variable a es en este caso 1 ¿y esto a qué va a ser igual? esto es igual a 1 más 1 es 2 ahora bien y en este caso en el segundo término que es 3t al cubo nos vamos a dar cuenta de que en este caso el exponente de la variable t es 3 ahora yo le hago una pregunta ¿cuál de los dos términos es de mayor grado en el polinomio? si ustedes se fijan se darán cuenta de que aquí me dio 2 en esta suma y aquí me dio 3 por lo tanto vamos a decir nosotros que el grado de este polinomio es ¿quién? es 3 ya que es el mayor ahí lo tenemos esa sería la respuesta continuando con la explicación que en el literal B se darán cuenta de que lo siguiente en este caso se darán cuenta de que el de este término el grado de un número siempre es 0 no hay que perder de vista eso repito el grado de un número es 0 ahora en el caso de este término vamos a darnos cuenta de que tenemos de acuerdo a la variable ¿verdad? bueno yo le puse así porque como aquí no hay variable en el primer término entonces puse que es 0 que es el grado de número 6 ahora en este caso si hay variable por lo tanto podemos decir nosotros la suma de los exponentes de su variable en este caso sería el exponente de la x es 1 el exponente de la y es 1 y el exponente de la z es 1 y esto aquí va a ser igual 1 más 1 es 2 más 1 es 3 por lo tanto podemos decir nosotros que el grado del polinomio 6 menos 6xyz es 3 y esta sería la respuesta ahora en el numeral 4 dice reduce los términos semejantes en los siguientes polinomios ¿cómo lo vamos a reducir? de la siguiente manera lo primero que ustedes tienen que hacer es ordenar lo que es el polinomio y como pueden ver en el literal A pues tenemos solamente dos términos y después de haberlo ordenado en este caso ya están ordenados vamos a decir nosotros que se reduce el término semejante ¿cómo? de la siguiente manera vamos a decir 3 más 2 estamos tomando los coeficientes y la variable que es el término que nos está indicando que es el término semejante lo vamos a poner aquí una vez y aquí decimos 3 más 2 es 5A y esta sería la respuesta del literal A ahora en el literal B tenemos lo siguiente tenemos 6 le voy a sumar 5 y dejamos a la x que representa el término semejante y luego decimos 6 más 5 es 11X y esta sería ya la respuesta al momento de reducir los términos semejantes que serán en el literal B y para terminar de explicar ya lo que es esta parte en el literal C se darán cuenta lo siguiente vamos a ordenar primero el polinomio ¿cómo? primero ponemos 5A más 3A luego ¿qué? vamos a poner más 7X menos 2X después ¿qué es lo que vamos a hacer? sencillo a reducir términos semejantes ¿cómo? decimos 5 más 3 y dejamos a la A afuera más y después decimos aquí ¿qué? paréntesis 7 menos 2 y dejamos a la X afuera ¿y esto a qué va a ser igual? esto va a ser igual a que nosotros digamos 5 más 3 8A más y a 7 le quito 2 eso me va a dar 5X y prácticamente esta es la respuesta de literal C bueno pues si te gustó el video dale like y compártelo y si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube te invito a que te suscribas Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios chao